Muy buenas a todos, soy Álvaro School Photo y hoy venimos a Palagon Hemos llegado ya por fin a Port Barton y estamos haciendo un montonazo de fotos por aquí, os las dejo aquí mismo Y nada, además hemos estado viendo un monton de arrecifes, mirad que guay, la verdad que son una puñetera pasada, hemos estado grabando casi todo el día, buceando, nadando, haciendo snorkel, como lo queráis llamar La gente lo ha flipado muchísimo en el barco con nosotros porque no parábamos de hacer videos, fotos y de todo y estaban como un poco acojonados, pero la verdad que muy muy guay Y nada, vamos a ver que nos depara el viaje Y nada, vamos a ver Vamos a ver un par de arrecifes de coral, Elías está como un niño pequeño con la cámara, mirad señalad Se ve de lujo, ahora os pondré unos clips, es que mirad, incluso así se ve ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.